Hola gente de YouTube, aquí estamos un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en Roblox Y hoy acaba de salir una actualización para uno de mis juegos favoritos PG Así que vamos con el video Ok, aquí estamos con Zizi, como todo quedo la ultima vez Así que vamos Si, me compre la skin de Skelly porque es la que menos ruido hace Son las de sonidos de pa' caminar Pero bueno, eso no importa Lo que importa es ganar Quería escapar para la cinemática Pero bueno, me tocó a mi Uy, ¿por qué me están yendo tan lag? En la anterior vez que estaba... Ay, ya qué En la anterior vez que estaba agonando, me está yendo así tan lag Oh, shit, no, 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 no Tum 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 tararara Jaja alguien me mató el ratón Gracias Si Oh lo encontré lo encontré, ven acá, ven acá No estoy tan cerca, nooo No voy a matar a nadie No voy a poder matar a nadie, es en serio No voy a poder matar a nadie No voy a poder matar a nadie Oh pequeño macuajo Mierda cual es, vete al caldo A ver Las demás personas, no voy Por qué, por qué Por qué Vete Por qué Vete Ah, ah, aquí hay alguien No me había dado cuenta Muerta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos, a ver Uy, sí, 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 sí Muerta Y está ahí Y Kayakin No, ya está abierto ahí Mira, ¿qué es? Brudad Bank Vamos a subir No, sí Uy, 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 uy No, 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 no Ah, no, vamos a miss No, bah, miss Este sea A ver, a ver Me está yendo Súper Laqueatísimo No, que acaba de pasar Ay no, por qué No puedo creer que la Que voy a perder Por una Estúpida Tengo que engañármelos con las trampas Oh Ay, maldita sea, maldita sea Tiene el cuso ese Qué gracioso Ay no mami Vamos a decir que Tí, tí, tí Gán A ver, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Comienzo a pensar de que esta llave fue un desperdicio Oh, llave de naranja, ya la abrieron, ¿no? Sí, ya la abrieron Ah, tal vez está aquí Pues sí Justo aquí estaba Ok, eso Necesitamos esta palanquita Oh, esto está interesante Ahora soy un traidor Soy el traidor Mister respetador El traidor No puedo morir Estúpidamente No, no puedo morir Lo único que necesito es buscar la forma de que nadie sospeche Nobody sospech ¿Por qué no me das el cuchillo? ¿Por qué no me das el cuchillo ya? Dame el cuchillo Dame la de verdad Miércoles Entonces, vamos acá Vamos Oh, miércoles Ahí está Y bueno gente, hemos llegado al final del video Si el video te ha gustado Recuerda darle like Suscribirte Darle a la campanita Si quieres ver más episodios Solo Házmelo saber En la caja de comentarios Aquí en la derecha te aparecerá un video Y aquí en la izquierda también Así que decide cuál ver Sin nada más que decir Chao, chao